Música Mi borita, mi borita, y borita con los nis Mi borita, mi borita, y borita con los nis Sácale la vueltecita como en Ciudad del Maíz Que sea muy bien bailadita al estilo Batanguiz Música Mi borita, mi borita, y borita con los nis Que por donde quiera muerde Mi borita, mi borita, que por donde quiera muerde Sácale la vueltecita, si no el ritmo aquí se pierde Que sea muy bien bailadita al estilo de Río Verde Mi borita, mi borita, y borita, y borita, y boron Sácale la vueltecita como allá en Tampamolón Que sea muy bien bailadita al estilo de Aquino Mi borita, mi borita, y borita, y borita Coralilla Sácale la vueltecita como se hace allá en la villa Que sea muy bien bailadita al estilo Gilitlía Sácale la vueltecita como se hace allá en Tampamolón